Así es, en el trayecto de Poza Rica aquí a ese destino que es Tantoyuca, la carretera está pues con unos baches demasiado grandes que si venimos a exceso de velocidad se pudiera ocasionar un percance y entonces esa situación pues perjudica ya más que estamos en temporada vacacional y que el municipio de Tantoyuca pues está presentando una expoperia. Sí es un riesgo, decidimos venirnos por la mañana porque desconocemos un poco el trayecto de la carretera, donde están ubicados estos baches y para evitar percances es mejor recomendarle a todas las personas que vienen a visitar a este municipio pues que manejen de día porque en la noche pudieran uno estancarse en uno de esos espacios y poder ocurrir una tragedia. Sí, yo creo que sí podría decir que esta es una de las zonas que están pues no les dan mantenimiento a las autoridades, desconozco cuál sea la razón, pero acabo de estar en diciembre y están en las mismas condiciones. No han hecho, no han hecho las autoridades, no han hecho algo para poder resolver esta situación. Claro, porque desde San Luis, desde San Luis Potosí, la capital, hasta Tamuín, pues es una autopista, ¿no? Y están mejores condiciones. El tramo de Tamuín hacia Ligo, pues, de la situación de los cañeros, pues siempre está en malas condiciones, pero es porque existe un factor que es la agrícola y el transporte de grandes camiones. En comparación de Poza Rica hacia Tantoyuca, no tenemos ningún percance agrícola que dañe o deteriore la carretera. Por lo tanto, no encuentro esa explicación de por qué las autoridades no le dan mantenimiento a una carretera donde no se transita, donde no hay tránsito pesado. Pues, principalmente a nuestras autoridades del municipio o de este municipio que tienen que hacer las gestiones pertinentes para poder resolver este problema que atañe a toda la población. Si ellos tienen la autoridad, si nosotros o los habitantes de este municipio los colocaron en estos puestos públicos, entonces ellos tienen la facultad de poder resolver y gestionar estos problemas que atañen a toda la población de la región. ¡Gracias!